Música Vamos a preparar lo que es un menú de pozo tradicional de aquí del rancho, en jarro. Vamos a empezar a encuadrar. Ya lo limpiamos previamente, se limpia, se le quita todo el exceso de grasa. Se le quita todo, las impurezas que traía. Y ahorita es meramente, es nada más darle seguimiento a lo que es la higiene. Lo primero que hay que hacer, ya lavamos la pancita, ¿sí? Y aquí la tenemos, bien limpia. Vamos a pasarla al jarro. Una de las ventajas es de que al menudo no se le pone nada de agua. Se va a cocer nomás con el jugo de la panza. Ahora, recuerden, son 10 kilos de pancita. Esta es la forma en que lo hacía mi madre. Es lo que me ha enseñado. Y una vez que está toda la pancita, vamos a proceder a moler en la carcachona. Aquí ya pusimos a cocer 10 chiles anchos y 5 chiles cascabel. Previamente lo servimos y lo desvenamos, le quitamos la semilla. Se lo colocamos de esa forma. Vamos a proceder. Dos cabezas de ajo y una cebolla. Y una vez le colocamos, este es el puño de sal que lo vamos a echar. El siguiente condimento es un puño de orégano y lo vamos a tapar con una majitela. Lo amarramos de esta forma y le hacemos un nudito. Y lo metemos, ¿sí? Luego, le echamos otro puñito de orégano suelto. Todo es el tanteo. A la moda de uno. Ya que tenemos todos los ingredientes, amigos míos, vamos a proceder a taparlo y lo vamos a sellar. De esta forma. Para hacer una pasta que selle perfectamente lo que es la tapa para que no haya ninguna fuga. Ni le hagas caso a la gente. Procedemos, lo vamos a llevar para el pozo porque ya lo vamos a echar. Continuamos, amigos. Que tú me quieres a mí. Ok, mis amigos. Estamos listos ahora sí para meter nuestro jarrito de menudo. Ya nuestro pozo está caliente, está en su punto, está bien preparadito. Esto va a ser muy rápido porque se tiene que hacer rápido. Vamos a proceder a meter primero el jarro porque este aguanta más. Ok. Comenzamos con el jarrito. Lo colocamos con mucho cuidado porque está caliente. Ahí con cuidado. Ponemos el jarrito aquí, sí. Bien sentado. Ok. Ahí quedó. Listo. Y rápido. Echarle tierra. Eso es muy importante. Que quede todo bien cubierto. Es un jarrito de trabajo de hombre. Vamos a echarle tantita agua para que selle y poder detectar si hay fuga. De calor. El agua va a amargarnos si acaso tenemos fuga. Son años de los viejos de antes. Al calentarse la fuga, pues va a ser vapor con el agua. Ok. Con eso es más que suficiente. Ahora sí vamos a esperar hasta en la mañana para almorzar. Continuamos. Puro Ramones, papá. Llegó la hora de la verdad. Vamos a destapar el pozo. Vamos a ver qué tal nos salió. Debe haber salido bien. Ya lo checamos. Aquí el pozo tiene su calor aquí en la tierrita. Quiere decir que está excelentemente bien. Vamos a ver. Gánchese. ¡Ay, papá! ¡Qué chulada! Y va para afuera. Va para afuera. Y llegó. Lo primero que hay que hacer es quitarle el alambre este. Aquí quedó, miren. La masa cocida. ¿Va? Quedó. ¡Ay, papá! Tus hijos bolan. Mira nomás. Tiene un color. Y un olor. Sabor de rancho, papá. Mira nomás. El colorcito. Acuérdense, fueron 10 chiles anchos. Y 5 cascabel. Vamos a ver. Vamos a prepararlo. Le ponemos. Cebollita. Con chile. Tantito orégano. Los que les gusten. ¿Sí? Tantito maíz pozolero. A los que les gusten. También. Lo apetecen así. ¿Sí? Ahora sí. Su respectivo limón. Tantito sal. Sin probar. Como decía mi padre. Ahora sí. Una mañadita. Una tortillita. Aquí todo eso. Machito. Así. Ay, papá. No sabes nada, hijito. Y ahora sí. Por raza. Nuevamente. Delicioso, papá. Delicioso. Ya nomás. Qué chulada. Ay, papá. Disculpen el antojo, raza, nuevamente. Mi amigo. Juan Antonio Guajardo de Larriero. Desde las Enramadas. Los Ramones de Nuevo León, México. Fuerte abrazo. Un saludo para todos mis amigos que nos siguen. En las redes sociales. ¿Sí? En YouTube. Instagram. TikTok. Busquen el TikTok. Tabotana. Y mis amigos de Facebook. Gracias. Dios. Por permitirnos esto. Fuerte abrazo. Y bendiciones a todos y cada uno de mis amigos. Que Diosito me los bendiga siempre. ¿Sí? Recuerden que aquí en las Enramadas. Hay gente de rancho. Gente de pueblo. Gente honrada. Humilde y trabajadora. Hasta la próxima mis amigos. Fuerte abrazo. Saludos cordiales. Para todos. Un saludo. ¡Arre! ¡Gracias!